Quiero mucho feliz, mamá. Se vengan de ver a mi papi para que cantaran. Ya me han cabido los calcones, tú me atrequilas montones, mi olvido no ha llegado. Qué gracia, no me ha llegado. Ya voy a rezar a la iglesia, qué emoción. No me ha llegado, no me ha llegado. Ya estuve en nuevos amores, ya desvince el corazón. Y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan desagrudo, parece que viene burro. Y el olvido tan desgraciado. Y el olvido no ha llegado. Se está haciendo tonto en alguna esquina. Y el olvido no ha llegado. Y por más hiperto, mi mente no te uniría. Y el olvido no ha llegado. No llega el olvido Sé que todo dormido Tientas yo me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi extraño te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado en cero No llega el olvido Sé que todo dormido Mientras yo me muero Si gustan los discos Si gustan los discos Si gustan los discos Si gustan los discos De corazón innomable En su servidora Tendrala Tendrala Te salen